Tú cuentas la historia, lo hago yo Lo siento, mi vida es lo tú No se habla de Bruno No, 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 no Hijo, serás panzón Y justo a su Ay, no, pero eso depende de ti, amigo Si sigues comiendo buñuelitos Arepitas, empanaditas Todos los días te va a salir Barriguita con predicción o sin predicción Mmm, I'm just saying Yo me quedaría No, amigo Eso depende de genética Si tu familia Tu papá, tu abuelo tienen alopecia Tú vas a tener alopecia Pues no, en 100% Pero por ahí en 1,80 Yo defendiendo a Bruno aquí Mirabel's face Ok, ya La cara de Mirabel como Ay, ahora esta tipa está hablando No, no puedo Mirenla, mirenla, mirenla Pero entonces no entiendo O sea, eso significa que Él no solo daba malas predicciones También daba buenas Prosperidad, ¿sabes? Entonces, ¿por qué lo rechazan? Esa es discriminación, amigos ¿Por qué discriminaron a Bruno? ¿Por qué lo echaron? Oh, no Se supone que desapareció, ¿no? I like the song Entonces es un rompecabezas Pensé que cada una de las aimas Representaba a toda la familia Bueno, cada una de los miembros Pero no ¿Representa a ella? No, 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 no No digamos nada La abuela quiere una noche perfecta No deben saberlo Solo actúa como siempre Será nuestro secreto Ah, puta madre Perdón, perdón, perdón Ah, lo siento No voy a maldecir Pero no jodas Que inomortuna Yo sé Asa, madre Hora de comer Miércoles Miércoles Yes Normalmente nosotros Igual que ustedes Utilizamos palabritas Para que no suenen Como la grosería como tal Pero que todo el mundo sepa Que es la grosería Yo utilizo María Miércoles ¿Qué decir mierda? Esperemos que esta noche No sea un horrible desastre Por una noche perfecta Salud Míramelo No le digas No digas nada Tengo que hacerlo Encantada Me recuerda a mi familia Agua 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 Ay no Dicen cosas bonitas ¿Está todo en orden? Todo está Si, no estoy mal Es el personaje que doblaba mal humano Mi Mariano quiere comenzar con una canción Luisa ¿Quieres traer el piano, por favor? Ok Isabela, la más divina De todos los humanos ¡Ay, mamá! La misión de Bruno sale, nena Destruirá la magia y estamos perdidos ¡Hostia! ¡Señora, por favor! Abuelo, espera ¡Ah! ¡Síganos! ¿Ah? ¿Ah? Yo creo que Bruno todavía está en la casa O sea, desapareció, pero sigue ahí Escondido Ya, lo admito Eso lo deduje porque vi las ratas metas en la pared Y dije, pues, no Pero no creo que él sea malo ¡Qué casa tan grande! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Bruno! ¡Amiga! ¡Oh! Bye ¿Qué? ¡Bye! ¡Quieto ahí! ¡No te vaya! ¡Oh! ¿Por qué te llevaste? También hablamos Spanglish Pero... Un poco de sal ¡Oh! ¡Ah! ¡Zúcar! ¿Has vivido aquí reparando las grietas? Las reparaciones son obras de Hernando ¿Quién es Hernando? Soy Hernando y no me asusto en nada ¿Es que se supone ser divertido? Dime que te gusta, ¿te gustan los deportes? ¡Concursos! ¡Telenovelas! ¡Telenovelas! Su amor está prohibido Creo que ahí él puede ver a su familia, ¿no? ¡Ay! ¡Ay no! ¡Qué triste! ¡Pobrecito, Bruno! ¿Lo rechazaban? ¿En serio? ¿Lo rechazaban? ¿Dónde está mi papel higiénico? ¡Me voy a empezar a llorar otra vez! ¡Ay no puedo! Tuve esta visión la noche en que todo no se manifestó Y vi la magia en peligro Nuestra casa derrumbándose Y vi a ti Tu futuro no estaba desigual Pero sabía lo que dirías Todo el mundo piensa lo peor Así que Así que Así que Te fuiste Para protegerme Debes tener otra visión No, es que dejé las visiones hace mucho Destruiste mi cueva de visiones Usen mi cuarto Los animales se comunican con él Las patas ya me contaron ¡Muy quieto! Bruno provoca cosas malas ¡Uy, qué miedo! Y su visión seguro mató a mi pez Yo No creo que No fue su culpa que se muriera el pez Los peces mueren Y rápido Para los nervios Lo amo La animación Es fabulosa ¿Qué? Loosebumps Y el chiburo Sin expresión ¿No? Todo La vida es normal No fue Estoy tierna ¡Ay! Otra vez la misma visión Tengo que parar ¡No! ¡No, no, no! Tengo que ver lo que sucederá ¡La mariposa! ¡Sigue la mariposa! ¡Creo que vas a salvar la vela! ¿Y cómo? Para que la vela brille Tienes que darle un abrazo ¿Abrazar a quién? A la abuela ¡Isabela! ¡No! ¡Ay, tú! ¡Es como la misma reacción que ella! ¡Como no! Sé que se nos acaba el tiempo Esto no funcionará Ella nunca me abraza ¿Ok? Ella me odia Ella es tan fastidiosa Tenía que ser Isabel ¿Qué fue lo que le hice? ¿No vas a venir? Esa era tu visión, Mirabel ¿No la mía? Temes que te vea la abuela Sí Digo, sí Yo no creo que sea tan simple como Abrazar a tu hermana Hola Sé que hemos tenido nuestras diferencias Pero estoy Lista para ser una mejor hermana Contigo Abrazar a tu hermana Abrazar a tu hermana Enloqueciste, mujer Te digo como ser mejor hermana Pideme perdón Por hacerme daño, Mirabel No lo va a hacer No lo va a hacer No lo va a hacer Siento mucho Que tu vida sea Tan fantástica ¡Ajá! ¡Espera! Algunos tenemos problemas peores Presumida ¡Princesita egoísta! ¿Yo egoísta? Sí Todavía te puedes casar con tu novio Yo jamás quise casarme con él Solo lo hacía por la familia No esperaba este efecto No lograría si creciera el sentimiento del momento La canción no me mato No es la misma Lo encantan los paisajes Sí me recuerda No, es que es Colombia Sí me recuerda muy bien Su investigación Sí No sé, cada paisaje me recuerda algo Es muy lindo ver eso No sé, como que uno no lo ve muy seguido ¿Sabes? la media te muestra, te muestra lo malo, lo malo, lo malo y todo el tiempo que vas fuera en el país, todo el mundo siempre muestra lo malo y sabes lo que estoy hablando no voy a decirlo específicamente pero sabes la abuela le va a regañar a Isabela se abrazaron, se abrazaron se abrazaron eres una mala influenza ya lo sabía todas las abuelas son iguales tienes que parar ya mira Abel las grietas iniciaron contigo Bruno se fue por culpa tuya Luisa se queda sin poderes Isabela está fuera ya sé por qué pasan las grietas cuando se pelean, cuando hay rupturas familiares hay rupturas en la casa la magia es la familia el amo ya lo maté porque siempre me hace llorar con unos temas o sea los usa otra mil veces y mil veces me hace llorar no sé por qué tú no recibiste un don pero esa no es una excusa para que sigas dañando a esta familia nunca nunca voy a ser suficientemente buena para ti ¿verdad? Bruno dejó a esta familia porque tú solo veías lo peor en él a Bruno nunca le importó esta familia él ama a esta familia yo amo a esta familia tú eres la que no le importa tú eres la que derrumba a nuestro hogar nunca te atrevas el milagro agoniza por culpa tuya le va a pegar una cachetada le va a pegar una cachetada si yo le hablar así a mi mamá a mi abuela ¡pum! me la gano mire, mire, mire estoy segura no sé porque Disney no creo que llegue al punto de pero esto es lo que en la vida real pasaría el milagro agoniza por culpa tuya amiga que pasó como te quedas callada ay madre ay las visiones se están cumpliendo la vela se está acabando el triángulo de la vida el drama me pone sensible la calcita se murió se despidió se la vieron se le echó la culpa se rompió la montaña no 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 jamás jamás habías sido capaz de volver aquí yo sé dónde es joder caño cristal es caño cristal es caño cristal lo reconozco por el agua aquí es donde recibimos el milagro y donde se murió donde el abuelo Pedro mi abuelo también se llamaba Pedro creí que yo podría ser una mujer diferente la mariposa ah oh wait o sea que yo siento que la solución es el abuelo porque yo creo que la mariposa lo representa a él porque mira la mariposa está comiendo con hielo no puedo el que está cantando es Sebastián Yatra sé que está pasando una bien pero me vale madres llenas de hambre nooo y navegando un mundo que haces un mundo que haces un mundo navegando un mundo dos oruquitas para niñito no saben cuándo hay oruquitas no se aguanten más hacia adelante seguirás vienen milagros vienen crisalidad hay oruquitas no se aguanten más no se aguanten más no se aguanten más no se aguanten más wait wow es so painful you don't know how many families have had to do that in order to survive es so sick and tired ¿Por qué estás escuchando de tanta violencia en tu país? Y aún está sucediendo, ¿sabes? Eso es lo que es tan triste. ¿Está sucediendo? Estamos lastimados. Por culpa mía. ¡La mariposa! Tú perdiste tu hogar. Todo lo perdiste. Has sufrido tanto, abuela, para que no volviera a pasar nunca. Le pedí a mi Pedro su ayuda. Mira, Abel. Él te envió a ti. Yo sabía que era un abrazo con la abuela. Yo sabía. I have to record a casting today. I can't be crying anymore. Oh. No, solo quería ayudar. No me importa lo que digas de mí. Lo abrazar. Verunito. ¿Cómo que siento que algo pasó en Melo? Vámonos. Amor, me preocupaste. No te encontrábamos. Había abejas en todas las partes. Estaré bien. Eh, no si no tenemos una casa. ¿Qué? Mi gran temor lo sale. La magia no es un don. La magia eres tú. Solo tú. Es solo tú. No sabía, no se fue a diario, lo escuché. Ah, claro, ya sabía. No hay ningún flow y somos muchos. Lo haremos juntos conmigo. Tengo un amor por ofrecer. Chis, Maruma. Has visto a Dolores? Ok, estoy informada. Bye. Nos casamos. Frankie. Cálmate, amigo. Miremos si algo falta. ¿Qué? Falta un ser rojo. ¿Qué es lo que ves? Me veo a... Mi. La magia volvió. No. No. Hola, casita. La foto. Ahora, estamos juntos. La foto. La foto. Ahora que voy a regresar a inglés, porque me sentiría mucho en español. y... estoy chianta, ¿sabes? siempre sabía que Disney me hace llenar siempre me hace llenar me encanta todos los movies porque son muy emocionantes pero esta es muy cerca de casa muy cerca es es muy bueno tener un tipo de representación que no involucra todo el más todo, ¿sabes? porque estoy muy cansada de escuchar la misma mierda sobre Colombia y no es nada más porque, como siempre, Colombia es mucho más que todo el violencia pero, ¿sabes? así que es muy bueno tener un momento de lo que un lugar Colombia es que es muy grande es muy cerca de mi de mis padres de mi padre de mi mamá me recuerda que puede ser una vez sometimes and I'm sorry it's nice you know after seeing this movie I realized that representation matters sometimes it's nice to see someone who looks like you or who lived something similar to you it matters so all I ask is that it's justified I hope you have enjoyed this video this is quite a bit personal I didn't even realize it was gonna be this personal like I knew it was about Colombia but it didn't make this effect on me and yeah so I think it's for watching guys I don't know if I should upload the full reaction of this video on my Patreon because it's in Spanish most of it like 90% is in Spanish I don't know I'm so sorry I'm just so but thank you for watching it you get to this part of the video thank you it means a lot and maybe you could understand a little bit more of Colombia with this movie not just I know it's fiction but a little bit more about the culture I hope you can appreciate that and yeah don't forget to subscribe to give it a like to reel the notification bell to get a notification for my videos and yeah follow my social networking sites Instagram Twitter personal Instagram and see you for the next video I love you so much guys and let in the comments your opinions about my reaction about everything let me know bye bye